Hola Alejandro Buenísimo Me alegro que se escuche bien El video supuestamente ya está andando en el programa Ustedes lo están recibiendo también Yo utilizo otro programa para poder compartir con ustedes otras cosas que he preparado Entonces no siempre puedo ver cómo está aconteciendo al mismo tiempo en Facebook En el programa, en las partituras, en todo Entonces es bueno ir teniendo ese feedback para ajustar cualquier cosa Bueno, entonces hoy tenemos otro tema Que como ya vine anunciando en las redes sociales hace algunos días Serían los primeros estudios sencillos de Leo Brauer Entonces creo que tenemos bastante para hablar Un par de minutos comenzamos en cuanto van llegando los amigos, los colegas Buenos días Atilio, desde La Pampa, qué bueno Me alegro Esta posibilidad es muy buena De poder contactarse con gente de diversos países Desde ya que siempre esa posibilidad de los viajes, seminarios y festivales en diversos lugares Es insustituible Pero cuando se pueda volver a hacer eso de manera normal A eso estaría bueno sumarle estas posibilidades online Porque uno no puede estar viajando todo el tiempo y a todos los lugares que le gustaría Y mucha de la información, de lo que se puede compartir No pierde tanto al hacerse por este medio Y sí se pierde mucho más no teniendo nada de eso al no poder ir a un lugar a ver Entonces esto está muy bueno Yo desde este momento estoy transmitiendo desde Brasil Acaba de entrar Andrés desde España justo hablando de esto Entonces tenemos de Argentina, de Colombia, España También aquí de Brasil, aquí muy cerca de mi casa La ciudad aledaña de Gilberto Y bueno, esa posibilidad es fantástica Entonces otra cosa que estaba pensando Antes de comenzar, después lo comento de nuevo A veces hay gente que entra después y lo ve Es que estamos haciendo esta serie de clases abiertas Que se llaman así justamente porque cualquier persona que quiera entrar y ver Tanto durante la transmisión Cuanto después porque quedan grabados Lo puede hacer porque son abiertos Pero también estaba pensando en la posibilidad de hacer El mes que viene Además de alguna clase abierta Una clase cerrada Que esto va a ser O sea, con menos personas También va a ser un evento Online y gratuito Pero quizás con 10 o 12 personas como máximo Pero eso va a posibilitar Que todos Nos podamos ver Entonces Y hablar Va a ser En vez de esto Que bueno, solo hablo yo y lo transmito Va a ser Va a ser una clase Donde todos puedan Estar ahí viendo lo que hacen todos Y Tener la posibilidad de tocar Y vamos a hacer Al comienzo de la clase Un sorteo También electrónico Para que salga en el momento Con Tres o cuatro personas Que vayan a tocar Para todos los demás Y entonces vamos a desarrollar una clase Sobre eso Estaba pensando Todavía no decidí aún Pero quizás el tema pueda ser Justamente Una extensión de los estudios No necesariamente los de Brauer Pero el estudio como un género Entonces Cualquiera que se anote Y quiera tocar Tenga un estudio De Sord Giuliani Carcassi Brauer O Villa Lobos O cualquier otro compositor Pero dentro del género estudio Podrá Tocarlo y tener Bueno, algunas ideas Sobre eso Pero entonces sería una Una forma diferente Entonces Estén atentos que Dentro de unos días Voy a elaborar esa posibilidad Y como les digo Ahí Vamos a ser Diez o doce personas Para trabajar eso Para poder Al principio Para poder Testar bien Cómo funciona Internet Y todo Si cuando la gente toca Se mantiene la calidad Etcétera Entonces con menos personas Va a ser más fácil De probar Bueno Ahora sí Entonces Vamos pasando A lo que nos interesa Hoy Entonces Voy a dejar abierto Ahí el chat Al lado Por las dudas Porque como les dije Entonces Si en algún momento Hay algún Algún problema Persistente De audio O video Me lo hacen saber Y si lo puedo solucionar Aquí Bien Si no No Probablemente dependa Más de internet Que de cualquier otro dispositivo Pero bueno Vamos entonces Imagino que Ya están viendo La pantalla Con el título Al lado De los estudios Sencillos Si Leo Brower Es un Compositor E intérprete Que dispensa Presentaciones Afortunadamente Todavía Está Entre nosotros Nació en 1939 El primero de marzo Entonces Ya cumplió 82 años Y todavía Muy activo ¿No? Aquí hay una foto Del famoso Malecón de La Habana En Cuba ¿Sí? Que es la ciudad Donde Nació Brower ¿No? Y Es el compositor Y Guitarrista Más Célebre De la segunda mitad Del siglo XX Diríamos ¿No? Tiene una obra Muy extensa Y No solo Para guitarra Sino También Para Otras formaciones Por ejemplo Cuartetos De cuerdas Lo cual Es un Un hecho Bastante Importante Porque También demuestra Sus Ambiciones Como compositor En el buen sentido Que lo llevan Más allá De un Mero instrumento ¿No? Y eso Es importante Porque La experiencia Con otros géneros Y con géneros Consagrados Y particularmente Complejos Como el del Cuarteto De cuerdas Bueno Necesariamente Trae una experiencia Que después Volcada nuevamente A la música De guitarra Genera Otro tipo De pensamientos Y esto Es muy importante Nosotros Antes de Ver Un poco De cada estudio Vamos a ver Algunas Diferencias En terminología Que me parece Importante Tener En cuenta Por lo menos Ustedes Habrán visto En las obras De SOR Que Bueno Si uno Compra Por ejemplo Los estudios Integrales Van a venir Más de 100 Y Van a contener También Algunas Que Algunas obras Que se llaman Originalmente Lecciones O ejercicios Y están Agrupadas Bajo el título General De estudios En una En la mayoría De las publicaciones ¿No? Pero SOR Hace Una diferencia Entre esas Especificaciones Y esto lo encontramos Al final De su método En la conclusión De su método De 1830 En una nota Al pie de página SOR Nos explica Lo que entiende Por ejercicio Lección Y estudio Y me pareció bueno Traerlo aquí Para ustedes Para después Pensar Sobre Esto aplicado A los estudios Sencillos De Brauwen Y cualquier otro Que ustedes toquen ¿No? Entonces SOR Dice Que los ejercicios Se tratan De fragmentos De música Cuyo fin Es hacernos Familiares La aplicación De las reglas Los ejercicios Son la práctica De las teorías Establecidas Por el método Entonces En el método Él puede explicar Bueno Cómo se coloca La mano izquierda De qué manera Él concibe El toque De la mano derecha Y entonces Va a inventar Ejercicios Que Tornen práctico La parte Especulativa Del método ¿No? Entonces Es Familiarizarnos Con las reglas Entonces Una regla Puede ser Por ejemplo No repetir El dedo Entonces Él no Puede crear Un ejercicio Donde tenga Y va a haber La alternancia De los dedos Por decir algo Entonces Se va A practicar Aquella regla Que fue establecida En las lecciones Fragmentos De música Que no deben Tener por meta El ejercicio De una sola regla Sino también El de las empleadas En las lecciones Precedentes E incluso Iniciar Al estudiante En algunas Excepciones Esto significa Entonces Que Una lección Va A trabajar Sobre una regla Pero la siguiente Lección Ya cuenta Con una Previa Entonces En esta Se puede trabajar No solo Un Nuevo concepto Sino Incorporar elementos Del anteriormente Presentado Eso es lo que nos está diciendo Y La introducción De las excepciones Esto es muy importante Y finalmente Para estudios Él nos dice Que es El ejercicio De las excepciones Y de las reglas Cuya aplicación Presenta Más dificultades Entonces El estudio Sería Una pieza De Carácter superior Respecto A lo que es Ejercicio O lecciones Hasta ahí Todo claro Coméntenme Allí Si Si está bien También Para saber Si Audio y video Siguen funcionando Bien Y Me quedo Más Más Tranquilo Entonces Vamos a ver Específicamente El Género Estudio El estudio Entonces Es una pieza Instrumental Diseñada Principalmente Para Explorar Y perfeccionar Algún aspecto De la técnica Buscando También Que posea Interés musical Esto Es Muy importante Porque Es fácil También Asociar El estudio El género Estudio O la Mera palabra Estudio Con Un elemento Árido Y lo primero Que viene a la cabeza Quizá Sean los Estudios De Kramer Algunos de Cherny O Hanon Para Para El piano ¿No? Donde En realidad Según esto Pertenecen Más Al género Ejercicio Que estudio ¿No? Entonces Después Vamos a ver Cómo el estudio También abarca La posibilidad De concierto ¿No? Ah Bueno Gracias Ahí Por los comentarios Para saber Que va bien Entonces Fíjense Antes Esto Que Estas definiciones Que les estoy dando Ahora A diferencia De las anteriores Que son Del método De SOR Estas son Estas son Más Genéricas Y Están En El diccionario Grove De 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 la Música ¿No? Entonces También Otro Otra fuente Oficial Digamos Pero después Es importante Hacer Esa diferencia De concepción Y tener en cuenta El mundo Donde SOR Pensó eso Porque No vamos a ver Ese tipo de idea En los contemporáneos Guitarristas De SOR En general ¿No? O no de manera Tan clara ¿No? Pero Pero sí Que si ustedes Revisan Los métodos De esa época Van a ver Las diferentes Palabras Lecciones Ejercicios Estudios En diferentes Idiomas ¿No? Entonces Esto es Esto es Importante Porque a veces En un idioma Se entiende Más claramente Que en otro La El real Significado ¿No? Que se está Que el autor Está buscando Ya vamos a ver esto Bueno Acá les coloqué Antes del siglo XIX Los términos Se utilizaban Más libremente Entonces Encontramos Que estudio Y ejercicio Eran prácticamente Sinónimos Ya les doy Algunos ejemplos Más tarde Se distinguieron En que el ejercicio Se limitaba A la repetición De Algunos pasajes Difíciles Que se encontrarían En el estudio Que seguiría ¿No? Ejemplo Estudian Opus 3 De Schumann De 1832 Un joven Schumann De 22 años ¿Qué es lo que hace ahí? En esa publicación De estudios Antes de empezar La pieza Llamada Estudio Hay Un pequeño ejercicio Que prepara Esto Y esto Nosotros Lo vemos Antes de esta época Inclusive En métodos Como El de Molino Por ejemplo Donde Antes de un De un estudio O en Carcasi También Ahí es posterior Antes de un estudio Vamos a tener Un preludio Y un ejercicio Muchas veces Basado en una escala En un arpegio ¿No? O presenta la escala Que va a ser tocada Después un pequeño Ejercicio Que utiliza Esa escala Y después El estudio Que Que desarrolla O la lección Que desarrolla Alguna regla Determinada ¿No? Y ahí tienen Las palabras Que van a ver En estos diferentes Métodos En francés En alemán Y en italiano Y entonces Vean por ejemplo Francesco Durante Un importante Compositor italiano Que nació En 1800 En 1684 O sea es contemporáneo Exacto De Bach Pero pertenece A la escuela Napolitana Y Él escribió acá En 1737 Sonata Per cembalo Divis Estudi Divertimenti Entonces Son Sonatas Divididas En estudios Y divertimentos ¿No? Ese es el título Sin embargo Son movimientos Contrapuntísticos Que no están Asociados A problemas Específicos De la técnica Del teclado Es decir Encontramos El título Pero no pertenece Al género Ahora Domenico Scarlatti Otro compositor italiano Este sí Exactamente Contemporáneo De Bach Nació en el mismo año De 1685 Tiene 30 Es decir Per gravichembalo Un año después Que no son Significativamente Diferentes De El resto De sus 525 sonatas Es fácil recordar Que Scarlatti Compuso Por lo menos Están catalogadas 555 sonatas Entonces Estos 30 Ejercicios Supuestamente Se incluyen Dentro de las sonatas Porque como ven El título No los lleva A algo completamente Diferente Ni siquiera Muy diferente Bach Aquí ustedes ven El Klavier Ybung Que es la palabra Alemana Para ejercicio ¿No? Entonces Vean la La modestia Del título ¿No? Ejercicios Para el teclado Pero miren Todo lo que contiene Esa Super colección De ejercicios Para el teclado No solamente Una amplia variedad De obras Maestras Para el clave Como el concierto Italiano La abertura Francesa Las seis partitas O las monumentales Variaciones Golbert Sino también Diversas obras De gran escala Para el órgano ¿No? Sin embargo Están agrupadas Todas Son olas de música Con el título Genérico Y modesto Y algo prosaico De ejercicios Para el clave ¿No? Entonces vemos Que Depende de la época Son las utilizaciones De De las palabras ¿No? Entonces acá Estudios de concierto El estudio de concierto Intenta combinar La utilidad Del ejercicio técnico Con la invención musical Equivalente A la de otros géneros Del repertorio de concierto La tensión Entre estos dos aspectos No fue completamente Resuelta Hasta la aparición De los estudios De Chopin Cuyos Doce Grandes estudios Opus 10 Publicados En 1833 Con un Chopin De 23 años Y los dos estudios Opus 25 Publicados En el 37 Fueron los primeros A retener Una firme posición En el repertorio Cuando uno dice Palabra estudio En la música Yo creo que Automáticamente Lo primero Que viene a la cabeza Son los estudios Para piano de Chopin Y En ese sentido En la guitarra El equivalente El primer equivalente A esto Son los grandes Doce estudios De Vilalobos ¿No? Donde realmente Cada uno Explora Un aspecto técnico Pero lo eleva A categoría musical Como bien diría Segovia En En el prefacio De De esos estudios ¿No? Que dicho sea de paso El tocó tres Nada más Había unos Que no serían Asimilables A su estética Por ejemplo Solo recordar El número 12 Que comienza De una forma Violenta Para la guitarra Y todo el tiempo Así O después Con esto Que puede hacerse Con el Fugar doble O bueno De muchas maneras Pero el tipo De sonoridad Es una sonoridad Nueva y única Comenzados a componer En París En 1928 Y realmente Es una colección De doce Que Como ustedes saben Son estudios De concierto Pero cada uno Trabaja Elementos técnicos Bastante Específicos Sobre todo Los primeros ¿No? Después comienza A ser un poco Más Podríamos decir Rapsódico Aunque Aunque no se pierde La idea De estudio ¿No? Entonces Estos son nuestros De los precedentes Y Yo creo Que En el siglo XX Hay muy buenos Ejemplos Pero Dentro del aspecto Didáctico A mí me parece Que los de Brower Han sido Los Más Los más Sucedidos Los Digamos Los Los Que han sido Concebidos De la manera Más Práctica Y efectiva Considerando Todos los Aspectos El aspecto Musical Riguroso Donde Realmente La composición Está Muy bien Hecha Realizada Realmente Con Gran rigor ¿No? Hay interés Musical Al mismo Tiempo Consigue Extraer Lo mejor De La palabra Estudio Es decir Consigue Separar El elemento Que quiere Estudiar En cada uno De ellos Y trabajar Específicamente Ese Reduciendo La dificultad De otros Posibles Elementos Que son Necesarios Para Construir Un discurso Musical Y Al mismo Tiempo Son El primer Aporte Sustancial Para Una introducción A la música A cierto tipo De música Moderna Del siglo XX ¿No? Entonces Y en no menor Importancia Que el propio Compositor Buscaba Era Que estos Estudios Permitiesen Al estudiante Justamente Sentirse Un gran Gitarrista Cuando los Estaba Estudiando Y tocando Donde Pudiese Sentir El Completo Dominio De lo que Estaba Siendo Pedido Allí ¿No? Y Entonces Sentir Una alegría Por esa Práctica Instrumental Y no Una lucha Frustrante ¿No? Entonces A mí me parece Que En el aspecto Didáctico Es De lo más Claro Que se ha Escrito ¿No? Y Las Numerosas Décadas Ya De existencia Que tienen Creo que Lo demuestran ¿No? Entonces Como ustedes Saben Brower Tiene 20 estudios Sencillos Publicados En Cuatro Volúmenes ¿No? Cuatro Pequeños Compendios De cinco Cada uno Y fueron Compuestos Entre 1958 Y 1982 Hoy Vamos A dedicarnos Al Primero De De esos Cuadernillos Entonces Los primeros Cinco Que Ustedes Pueden Ver Se Trataba Entonces De Un Compositor Que Aún No Había Cumplido Los Veinte Años Y Estos Primeros Realmente Están Ya Escritos Perfectamente Como les Decía ¿No? El Próprio Brower Dice Que Lo Llama Estudios Sencillos Porque Es Sencillo Para Los Dedos Pero Complejo Para El Oído Y Hoy Puede Parecernos Que Que no Hay Tanta Complejidad Para El Oído Porque Llegan De Una Manera Amena Al Oído Pero Yo recuerdo Que La Primera Vez Que Accedí A Ellos Digamos Fue Mi Primer Contacto Con Música Del Siglo XX Con Otro Tipo De Lenguaje Digamos Ya No No Necesariamente Tonal La tonalidad Clara Como Estamos Acostumbrados A ver Y Principalmente Si uno Viene De Los Estudios Clásicos De So Giuliani Caruli Carcasi Realmente Estos Muestran Un paradigma Completamente Diferente Entonces En ese Sentido Me Pasó Exactamente Lo que Brower Dice Ahí Eran Sencillos Para los Para los Dedos Una vez Que uno Va Entendiendo El Mecanismo Pero Exige Al oído Escuchar De Manera Diferente Y Además Porque Como les Decía Están Escritos De Una Forma Minuciosa Entonces Se Pueden Analizar Con Gran Detalle Que Se Va A Obtener Buen Provecho Desde El Punto De Vista Estético Y Composicional También Entonces Cada estudio Trabaja Un aspecto Físico Determinado Como vamos A ver Enseguida Y Simplifica Los otros Elementos Estudios El estudio Uno Por ejemplo Es El Para Pulgar No Y Entonces Los Otros Dedos Tienen A cargo Un Acompañamiento De Fácil Realización Que Es Van A tocar Un Unidad Por Contacto Aquí Para Acompañar Entonces Toda Mi Atención Puede Estar En El Pulgar Y Claro El Acompañamiento También Requiere Atención Pero Una vez Dominado Eso Pasa En un Segundo Plano Y Queda Automático Para que Yo pueda Trabajar Las Minucias De El Pulgar Bueno Y Entonces Los Primeros Cinco Nosotros Vamos A ver El Estudio Del Pulgar En El Primero La Polifonía Equilibrio De Los Cuatro Dedos En El Segundo Que Es Un Coral El Pequeño Trémolo Por Llamarlo De Ese Modo Que No Va A Usar El Anular Pero Va A Usar Entonces La Alternancia De Pulgar Medio Índice El Estudio Cuatro Que Tiene El Canto En El Pulgar Pero Va Utilizando Posiciones Fijas Aquí Como Ya Vamos A ver Y El Estudio Cinco Que Son Arpegios Y Aberturas Aquí Donde Utiliza También Un Ritmo Particularmente Cubano Que Luego Veremos Entonces Esos Son Los Cinco Que Vamos A A Ver Hoy Después Yo Les Dejo Este Powerpoint Con PDF En La Página Del Mundo De La Guitarra Y Aquí Tienen Unos Links También Las Clases Mi Otra Página Página Web Y El Propio Mundo De La Guitarra Eso Va A Quedar Después A Disposición En La Página Del Mundo De La Guitarra En La Sección Master Clases Así Que Los Invito A Visitar Allí Y Quien No Conozca Puede Explorar La Página Y Que Hay Bastantes Cosas Y Grabaciones Etc Entonces Vamos A Pasar A La Música Propiamente Dicha Si Vamos A Ver El Primero A Propósito Del Primer Estudio Hace Creo Que El Año Pasado Hice Un Video Explicando Sobre Los Diversos Aspectos De Este Primer Estudio Y Ese Está En La Página De Youtube De El Mundo De La Guitarra O En La Propia Página Web Un Video De Unos 20 Minutos Exclusivamente Sobre Este Estudio Entonces Para Mayores Detalles Ustedes Pueden Ir Allí Y Consultarlos Entonces Vamos a Comenzar A ver Algunos Aspectos De De Los Estudios Antes De Pasar Esa Parte Entonces Si Tienen Alguna Pregunta O Comentario Pueden Colocarlo En el Chat Que Puedo Ver Y Paso A Explicar Brevemente Cada Uno Tocar Un Poco De Ellos Y Ustedes Pueden Aprovechar A Realizar Las Preguntas Entre Cada Uno O Después De Cada Uno De Los Estudios También Pero Antes De Empezar La Colección Si Alguien Quiere Ya Hacer Una Pregunta Para Que Yo Pueda Tratar Después Es Bienvenido Entretanto Voy a Abrir Mi Otra Partitura Aquí Bueno Entonces Vamos a Ver Vamos a Ver Con Un Poco Más De Detalle Los Primeros Estudios Colocar Aquí Para Estar De De Frente A la Cámara Vamos a Ver Bueno Como Les había Adelantado Lo Que Todo El Mundo Percibe Cuando Ve La Partitura Así Que No Es Nada Novedoso Es La Cuestión De La Utilización Del Pulgar En El Primero De Los Estudios Y Además De Eso O Justamente Por Eso Tenemos Muchas Variantes Que Es Lo Que Nos Importa Para Realmente Hacer Un Estudio De Esto Entonces Antes De Ir Allá A A ver Atilia Nos Pregunta Sobre La Duración Que Nos Indica Las Partituras Si Eso Es Una Buena Pregunta Porque Yo Me Hacía Esa Esa Pregunta A mi Mimo Cuando Veía En La Partitura Hay Versiones La Versión Francesa Que Es La Más Difundida Tal Vez Es La Que Tiene La Duración La Que Ustedes Están Viendo En Pantalla Yo Aquí Voy A Estar Usando Otra También Las Duraciones Son Como Podemos Decir Es Un Indicativo Que Viene Un Poco De La Idea Modernista De La Precisión Pero Realmente Son Imprecisas Si Si Uno Intenta Tocar Las Duraciones Como Están Ahí Es Probable Que Tenga Que Someter Las Ideas Musicales A Transformaciones Que No Son Necesariamente Orgánicas ¿No? Entonces Después Vamos Ver En Cada Caso Creo Que El Primero Dice Un Minuto ¿No? Si Justamente Un Minuto En Algún Momento Ya He Intentado Hacer Eso Y Por Eso Les Estoy Diciendo Esto No La Velocidad Que Implica El Que Tengan Una Duración Si No Exacta Por Lo Menos Aproximada A Lo Que Coloca Ahí No Siempre Resulta En La Mejor Manera De Pronunciar Esa Música Además Es una Manera De De Dejar Fijo Algo Que En Mi Criterio No Debiera Ser Así ¿Por Que? Cuando Llegamos Al Tercero Que Estos Díaz Hice Una Grabación Tocando Bastante Rápido Ese Y Pregunté En Instagram ¿No? Si Será Que Es Así De Rápido Realmente ¿O No? Depende Puede Ser Pero Yo Creo Que Depende Del Lugar Y La Circunstancias Si Yo Voy A Hacer La Series Por Ejemplo Voy Tocar En Un Concierto Los Diez Primeros Ahí Funcionan Como Si Fuesen Además De Estudios Casi Preludios Con Ideas Diferentes Entonces Puede Darse Ese Caso De La Alternancia De Velocidades No Solo La Alternancia Sino La El Contraste Mayor Entonces Salimos Del Coral Que Lo Puedo Hacer Lento O Más Lento Amplio Por Ejemplo Y Después Ir A Tocar Ese Muy Rápido Porque Después Seguir Al Cuarto Que Otra Vez Es Más Relajado Y Así Por Delante Ahora Eso Por Ejemplo En Situación De Concierto Ahora Si Yo Los Estoy Estudiando E Intentando Diversas Soluciones La Velocidad Puede Ser Otra Inclusive Para Mi Propio Placer Personal El Rápido No Tiene Necesariamente Por Qué Durar Siempre Lo Mismo Básicamente Eso Los Invito A hacer La Prueba De Tocar En La Duración Que Está Escrita Ahí Que La Primera Edición Cubana No Está Eso Y Ustedes Verán Eso Es Diferente Ahí Si Cuidado Aquellos Que Tienen La Segunda Sección Ya La Segunda Colección Donde Hay Por Ejemplo Un Pasaje Que Tienen Que Repetirlo Tres Segundos O Durante Cinco Segundos Eso Es Otra Cosa Porque Ahí Si Es Un Momento Donde Eso Tiene Una Duración Estipulada Por El Compositor Para El Pasaje En En Cuest Es Una Sección Improvisatoria O Combinaciones Diferentes De Un Juego De Notas Que Coloca Ahí Eso Es Otra Cosa Bueno Vamos Allá Saludos Alejandro Alejandro Desde México Un Placer Gracias Bueno Entonces Vamos Al Primero En El Primero Como El Próper Brauer Nos Dice Y También Lo Vemos En La Partitura Tenemos El Trabajo Del Pulgar Ya Con Ese Ritmo Que En Los Primeros Dos Compases En El Primero Nos Llama Mucho La Tensión Ese Ritmo Sicopado Que Ya Nos Remite A Cuba Y Acá Tenemos La Primera Cuestión Para Resolver Musicalmente Ustedes Fíjense En La Ligadura Lo Voy a Mostrar Aquí En La Ligadura Que Está Marcando Aquí Evidentemente Es Una Ligadura De Expresión Que A mi Juicio Es De Lo Que Carece La Música De Guitarra Yo Creo Que Los Propios Compositores Deberían Deberían Colocar Las Ligaduras De Expresión Que No Tienen Que Ver Obviamente Con Las Ligaduras Técnicas De Ligado Cuando No Lo Hace El Compositor A veces Lo Hace El Revisor Como Como El Caso Por Ejemplo Del Noxurnal De Briten O De Las Baratelas De Walton Editadas Por Julian Prim Entonces Donde El Ligado Técnico Está Escrito Con Una Línea Curva Punteada Y La Ligadura Que Puede Hacer Dos Tres O Más Notas De Expresión Está Escrito Con La Línea Completa Como La Ven Ahí Entonces Esto Es Claro Y Es Importante Ahora Bien ¿Cuál Es el Primer Problema Que Tenemos Que Resolver El Mi Es Un Bajo Que Pertenece A La Melodía O La Melodía Empieza De Manera Que El Bajo Podría Quedar Sonando Así O Eso es lo primero que hay que resolver Para mí Es Bastante Evidente Que El primer Mi No debe Quedar sonando Lo que viene El Mi Es No solo El bajo Y El Impulsor De La Frase Sino Parte También Integrante Integral De la Melodía Entonces Hay que apagarlo Y la mejor manera De apagarlo En este caso Es con la mano izquierda Puesto que Esta va a estar Bastante Ocupada Ocupada En el momento En el que toco El re Yo toco Ya me posiciono En el re Toqué Y en ese momento Mi dedo dos Podría ser otro Como el dedo dos Es el más largo Es el más práctico Para hacer eso Simplemente Se posa aquí Y apaga la cuerda En este caso Me parece Lo más práctico Entonces La textura También Queda más limpia Que si hiciese Realmente No es convincente Además de que Le resta Impulso rítmico Dejar ese bajo Sonando Cuando ustedes Lo cortan Es mucho más rítmico Que Bien Bueno La otra cuestión Es Nosotros vamos a tener Casi todo el tiempo Salvo pocas excepciones El sol si O mejor dicho Tercera Y segunda cuerda Entonces aquí Usamos lo que Carlevaro dice Unidad Por contacto Coloco Los dos dedos Tocándose La última falange Y Los muevo Desde aquí Siendo una unidad Entonces Como están en contacto Representan Una unidad Y yo no Ya no pienso más En dos dedos Porque no tengo Polifonía aquí Pienso En un solo movimiento Y ese va a ser El acompañamiento Y tenemos que Diferenciar El pulgar Del resto Ahora Bienísimo Forte Mexo forte Entonces Perdón Mexo piano Esto muchas veces Pasa desapercibido Por Por Los estudiantes Vamos a marcarlo Aquí Pero si yo veo Un mexo piano Me tiene que llamar la atención Y Ustedes tienen Entonces Mexo piano Si nosotros buscamos Desde lo más Suave Hasta lo más fuerte Tenemos Pianísimo Entonces Después tenemos que Encontrar Un Piano Que nosotros Tenemos aquí Por ejemplo Después viene El mexo piano Pianísimo Piano Mexo piano Después viene El mexo forte Que es el punto cero Es el toque normal Después el forte Y Finalmente El Fortísimo Por ejemplo Aquí De manera que ya tenemos Seis Gradaciones Graduaciones Dinámicas ¿No? Y este es Otro aspecto Importante De este estudio Es decir Está estudiando El toque del pulgar Con su respectivo Acompañamiento Pero entonces Que mejor Que estudiar Los diferentes Grados de fuerza Que ese pulgar Puede ejercer Entonces Utiliza Los seis También existe El piano Pianísimo Que son los tres P O el forte Fortísimo Que son los tres F Como podemos tener Por ejemplo En la Sonatina La famosa Sonatina De Moreno Torrova Hay varios momentos Con tres P Y con tres F Entonces Ahí Tendríamos Ocho Graduaciones Dinámicas Y todas Ellas Tienen que ser Claras Entonces Nosotros Vamos a partir Eso está claro En ese video Que hice Exclusivamente Sobre este estudio Pero entonces Tenemos que encontrar El mezzo forte Ya cuando voy a estudiar Esto Bueno ¿Cuál es mi mezzo forte? Y en la guitarra Que estoy usando ¿No? Digamos La guitarra Va a responder Un poco diferente Y hay que explorarlo Un poco Pero básicamente El mezzo forte Tiene que salir De nosotros El punto Para entender Eso es Digamos La manera natural En que se Cierra nuestra mano Sin ejercer Mayor presión Ni intentar Disminuir Es de la manera Natural En como hablamos También ¿No? Nosotros hablamos El mezzo forte Hay personas Cuyo mezzo forte Es bastante alto Y otras Cuyo tono normal Su mezzo forte Es bastante bajo Y esto Es lo que acontece Entre los instrumentos ¿No? O sea El mezzo forte De un piano O de un violonchelo Es bastante Más poderoso En decibeles Que el mezzo forte De una guitarra ¿No? Eso Es Es evidente Pero Una cosa Es tener que Encontrar Un mezzo forte De grupo Donde El pianista O el violinista Tendrían que tocar Un mezzo forte Con Menos Fuerza De lo que ellos harían Es decir La intención De un mezzo forte Pero tocado Como un mezzo piano O hasta un piano Quizás Y el guitarrista Debiera tocar Un poco más Con la intención Del mezzo forte Pero con un poco Casi un poco Forte Vamos a decir Que es muy parecido Eso es una cosa Pero cuando estamos En un solo instrumento El control Va a salir De nuestro De nuestra propia Percepción física Entonces Esto Mi toque normal Ahí no estoy prestando atención Solo estoy cerrando El puño Con todos los dedos Los cinco Sonido feo ahí Porque está también El mezzo Que no importa Lo que estoy haciendo Es solo esto Es mi mezzo forte Pero bueno Solo estas tres notas Entonces A partir de mi mezzo forte Tengo que establecer Los otros Entonces El mezzo piano Tiene que ser un poco menos Y el piano menos Y el pianísimo Un menos Entonces tengo que conseguir Tener Las seis Graduaciones dinámicas De este estudio Muy claras En mi mano Para después Poder aplicarlo Y que no sea solamente A Apareció un pianísimo La partitura Toco menos Pero después Se parece casi Al mezzo piano No Tengo que establecer Las seis De A Realmente De modo Diferente Bueno Bienísimo Pero Proyectado Perdón Aquí Aquí hace La variación Con el do sostenido Muy Finamente Colocado Ahora Ahora El acompañamiento Pasa a tener Una importancia mayor Respuesta Entre El acompañamiento Que pasa A un primer plano Y el bajo Que no lo pierde O sea Lo comparten Aquí Es importante Respetar la pausa Y el rey queda sonando En ese punto En ese punto Donde tenemos El fortísimo Marcato Que está ahí Ese Marcato Automáticamente Hace Hace que el tiempo Pueda conllevar Un pequeño Tenuto En cada nota ¿No? Que es un punto De inflexión Importante ¿No? Y automáticamente Salgo a tiempo También aquí Importante Parar el sonido Y no dejar Todo sonando Porque la armonía Es esta Y vuelve Vamos a bajar Un poco aquí Ahí Entonces Fíjense Que en la vuelta Nosotros tenemos Fortísimo Perdón Forte Cantando el bajo Y la repetición Es pianísimo Pero En la primera vez Era mezzo Forte Y pianísimo Y esto Compositivamente También es muy interesante Porque lo que hace Es que Se escucha La misma música Pero A la distancia Entre una y otra Ahora es mayor En En la cantidad De fuerza Aunque temporalmente El espacio Es el mismo Entonces Esto es muy interesante Es una de las cosas Que consigue la música ¿No? Aumenta La distancia Entre dos elementos Sin modificar El espacio Entre ellos Eso Es Interesante Y esto es lo que tenemos ahí ¿No? Entonces Después Bien Bien Esto respecto Al primero Entonces vamos a pasar Al segundo Si alguien tiene Alguna duda Puede Colocar ahora Vamos a pasar Al coral lento Bueno Espero que Se esté escuchando bien Esté llegando todo Claro El coral Fíjense Que es Un compás Aquí O sea No se trata De 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 una Anacruza Es un compás Acéfalo Solamente Le falta La cabeza Sonido en la cabeza Pero El compás Comienza ahí Y eso Eso es importante ¿No? Porque entonces Ya tenemos que venir Imaginando la música Desde antes Y cuando comienza Comienza en la pausa ¿No? Entonces si tenemos Un pulso Yo voy a hacer Tres Cuatro Comienza Uno Dos De manera que El tres El pulso tres Surja Del silencio De los dos primeros Y no como Simplemente El primer sonido Que tengo En la música ¿No? Viene desde el silencio Entonces acá tenemos Las tres voces Soprano Contralco Tenor Y entra el bajo Va subiendo La tensión Acá tengo que apagar El bajo Porque El bajo Que venía sonando De antes Porque tenemos Pausa Esto Parece simple Pero mucha gente No lo hace ¿No? Hay que hacerlo Lo que hago Eso sí Es apagarlo Después De tocar Las otras tres voces Entonces si tengo Ahí lo apago Y no Perdón No intentar algo como eso Que además de ser feo Resulta Antimusical Y desnecesario Porque Para conseguir el legato En la guitarra Casi siempre Voy a tener que Sobreponer Dos sonidos Entonces Lo voy a Voy a dejar el bajo Invadir El próximo acorde Pero muy brevemente No llega Casi a percibirse Esa invasión Entonces Eso me provoca El legato Entonces vamos a tener El punto más alto Acá tiene que ser bien clara La síngopa También mucha gente Principalmente estudiantes Ahí Hace un poco difuso Ese ritmo Y no se entiende Y es La tensión sigue Solo ahora Este si bemol Es muy importante Tengo que escuchar Esta voz interna Que hace Ahí Que Que resulta Interesante La El contexto Entonces Seguimos aquí El contexto Hace que llega Al punto culminante Bastante temprano En la música Y ahora Y esa luminosidad A la que llego Entonces Después de este momento oscuro Comienza a relajar Pero todavía no Demasiado Entonces cuidado Acá solamente Levanto el tercer dedo Para que el sol No siga sonando No preciso apagarlo Con otro Vengo de Y lo vuelvo Presionar Y hay una especie De timbre Como de boca Chiusa Del coro Que realmente Es un timbre Muy bonito Que lo puedo hacer Entonces con Yema Con la pulpa Del dedo Es Mezzo forte Sonoro Entonces Piano Pero sonoro Entonces Brillante Diminuendo Yema Y aquí Imito Ahí estoy usando Un 10% De uña Nada más En vez de Simplemente Coloco un poco Más así Y Espero que Que se pueda Escuchar bien A pesar de este medio La diferencia La diferencia Que hay De timbre Y me parece Interesante Poder Colorearlo De esa manera Porque como les digo Es un coral Coral Un coral En el que el bajo Solo va a tener Tres notas El sol El la Y el mi Pero Ah La última cosa De esto Siempre Ese bajo Debe ser pensado Como Las ondas Que son Consecuencia De Una piedra Arredondada Que Que arrojo En el agua No es El momento Del impacto De la piedra En el agua Porque si no Eso sería Un golpe ahí Si no Las ondas Expansivas Que vienen Después De ese impacto Entonces O Como si yo Lo voy a intentar Reflejar Físicamente Acá llega El sonido Quiero decir Acá llega El impacto Y lo tocaría Justo Junto También Y lo que quiero Es Llevo Pero el sonido Sale después Llegué Y entonces Eso me da Una sensación De que Alivia Ese choque El impacto El impacto No es Justo En el momento En que estoy Llegando Podría ser Para otras ocasiones Pero aquí No me parece Es Después Tanto sea Con uña Cuanto Con yema Y entonces Evita Ese ataque Violento Digamos De una nota Mismo que sea piano Bueno Y pasamos Al tercero El tercero Nos pide Un minuto También Como el primero Y para hacerlo En un minuto Ese rápido No es tan rápido Si fuese así Sería algo como Quizás hasta un poco menos Pero bueno No importa Creo que Puede y debe Hacerse a diversas velocidades Para sentir ese dominio Al fin y al cabo Es un estudio Que es para Adquirir Un Una serie De Reflejos Y elementos ¿No? Aquí lo principal Entonces Es esa Alternancia Del pulgar Medio Índice Y eso lo puedo practicar Con otras digitaciones Esa es la más práctica Desde ya Pero me interesa también Por ejemplo Practicar La más difícil Que es El medio Y anular Entonces por ejemplo Y practicando eso Con calma Que vaya quedando Homogéneo Y ver a qué velocidad Puedo llegar Sin que Me genere ningún tipo De tensión Aquí Tanto ese Cuanto el contrario Claro Anular Medio Vamos a ver Entonces me parece útil Y poder explorar Las diversas Combinaciones Y E Intentar Que Puedan llegar A la misma velocidad Muy cercana De la más cómoda De todas Que Lo que recomiendo Para este Quien no lo haya Estudiado aún O mismo que lo haya estudiado Y quiera repasarlo Es primero Tener en claro La estructura De la mano Izquierda Que va a proporcionar Las notas Vamos a Colocar un poco De luz aquí Así queda mejor Entonces tenemos Fíjense Que interesante También Aprovecha Cuestiones de la guitarra Para elementos técnicos ¿No? 1, 4 Entonces el dedo Que no usó 2 Otra vez Entonces voy a estudiar Eso primero Después 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 otro Después de aquí Otra vez 1, 4 1, 4 2 Ahora 3, 1 Otra vez 2 Entonces esto es bueno Sentir la mano izquierda Haciendo ese proceso Sentir la mano izquierda Entonces al estudiarlos Simultáneamente Después me resulta mucho más fácil Colocarlos en secuencia ¿No? ¿No? Bueno De este es Es esto ¿Sí? Yo les recomiendo Estudiar Todas las combinaciones Después del pulgar Todas las combinaciones Aquí ¿No? Entonces primero invertir La que está Entonces comenzar con Esa es difícil Por la distancia Es mucho más fácil Con este Comenzar Pero Desarrollar el reflejo De pulgar Indicador Índice ¿Sí? Aquí voy Bueno Esta otra Que les había dicho También al contrario También Anular Índice Índice anular Aquí es muy importante También Respetar Las dinámicas ¿No? Hay algunas divergencias En algunas Ediciones Pero A mí me parece Bien esta No el piano Como está La que tengo Ahora Cubana Con el piano aquí El piano es aquí Entonces es súbito Lo cual Lo torna un poco más difícil Pero más interesante Y más cercano Al tipo de práctica De buena parte De la música Del siglo XX Entonces Me parece Mejor acostumbrarse A esos cambios Abruptos Ahí viene El metzoforder Ahora Piano creciendo De nuevo Diminuendo Diminuendo Creyendo Y este Perdón Aquí vamos a hacer Un Dos Un Dos A tempo Lo voy a tocar más lento Este pedazo Todas acentuadas Bueno Pasamos al cuarto Penúltimo De hoy Este es el pie De Cómodo Cómodo Alegreto Alegreto Y Entonces vamos a hacer El cuarto y quinto Aquí Comenta Nuestro ilustre Colega Y amigo Y gran guitarrista Ariel Lijóvich Dice Las dinámicas Las dinámicas del estudio Uno A veces parece Como que no tienen Ni pies ni cabeza Es una de las inconsistencias De las publicaciones De Brauer A las cuales Hay que estar atento Sí Pero Bueno Depende entonces La edición En esta Primera Que es Creo que es la que La mayoría de la gente Tiene ¿No? Está Publicada En francés Aquí no aparece Aquí Pero bueno Ustedes tienen ahí La duración total En francés Y Estudios simples En francés Y estudios sencillos Abajo Aquí en español No salió la parte De arriba Como les decía Por ejemplo Composicionalmente Hay una gran Una gran claridad En esto En que empiece Empieza todo un estudio En mezzo forte Que es Justamente El no Lo más natural posible Mezzo forte Es nuestra Naturaleza ¿No? Que bueno Cada uno tiene que trabajar Encontrar etc Pero es nuestra Forma natural Y la repetición De la frase Cuya única diferencia Va a ser el do sostenido ¿No? Primero es Es pianísimo Y como hablábamos aquí En la recapitulación De esto Se empieza Forte ¿No? Que es una consecuencia Natural De El punto culminante Que es fortísimo Después de ese punto culminante Viene la desintegración Digamos ¿No? De Que Que absorbe Parte del contenido Máximo El que se llegó ahí Y entonces Es natural Que no se desintegre Completamente La La fuerza La fuerza a la cual Se llegó Porque la música Sigue Entonces Resulta En que la recapitulación No es igual Que al comienzo Sino que Sobró De la energía Del punto culminante Y va a ser forte Pero enseguida Recuerda Que la repetición Había sido Pianísimo Y entonces En vez de hacer Mezzo forte Pianísimo Y aquí fuerte Piano Mantiene El pianísimo Que es lo que Le da A mi juicio Esa Característica De En el mismo Tiempo Y espacio Tener Una distancia mayor Entre Los Los elementos ¿No? Entonces Es como si Estuviésemos viendo Digamos A alguien Observar Una montaña Nosotros Lo vemos Desde arriba Y esa persona Lo está observando O al pie De la montaña O después Nosotros mismos Observamos Esa persona Observando La montaña Algunos kilómetros De distancia En ambos casos Nosotros Vemos El panorama Completo ¿No? Entonces Lo vemos En un momento Observando eso De más cerca Y en otro momento De más lejos Lo que nosotros Vemos Es la diferencia Del punto De colocación Del observador Digamos No estamos En este caso Viendo Lo que él ve Nosotros estamos viendo Al observador Entonces Lo que sí Inferimos Es que Sus percepciones Serán diferentes Porque las distancias A las cuales Él hace eso Son diferentes ¿No? Pero El El panorama total Que nosotros Vemos en ambos casos Es el mismo En En tiempo ¿No? Y entonces En ese sentido Me parece que Aquí como están En esta versión Tienen sentido Estructural Composicional Pero En la edición Cubana Me parece que Hay algunos Algunos errores La verdad Que desconozco Si hay una edición Definitiva De esto Que la haya Revisado El propio Brower Y sea la versión Oficial ¿No? Eso lo desconozco Si alguien sabe Quiere colocar ahí Hágalo por favor Que Bueno estaría más Que en la hora ¿No? De tener una versión Realmente Definitiva De esto Si fuese Como en el caso De Villa Lobos Bueno vamos a tener Que esperar Otros 50 años Para tener Realmente una versión Completamente Confiable ¿No? Bueno Entonces vamos a hacer El cuarto Y el quinto Que son los dos últimos De hoy Como teníamos Acá también Trabajamos el vulgar Nosotros tenemos Otra vez tenemos Esta cuestión De La importancia De trabajar El pulgar Con sus propias Diferencias De toque ¿No? Y es un estudio Que alterna Todo el tiempo Los compases Por eso queda Muy interesante Y la posición Fija Que es lo que Estudia este Que aquí está colocado ¿No? Él coloca Que es esa posición Fija Entonces nos vamos a tener Voy a utilizar El dedo cuatro Como Dedo pivot Que por ahora Es fácil Porque No tengo que hacer nada Solo el tres por aquí Que no tiene nada Demasiado Aquí preciso abrir un poquito Pero no mucho Y ahora Todavía utilizo Mi cuarto dedo Les voy a mostrar exactamente Donde Por las dudas Aquí Hasta acá Para preparar Para preparar La colocación del tercero Y después sacarlo Esto es importante Parece fácil Pero Ahí lo llevo Ahí lo llevo Ahí lo llevo O sea Para la mecánica De esta obra Como de muchísimas otras En la guitarra Pero por esto Esto es un estudio Es No solo esa cuestión De la posición Fija Sino Principalmente La cuestión Del dedo Pivot ¿No? Donde Voy a tener un dedo Que me sirve Para poder colocar Los otros Y después Lo saco Entonces Muchas veces Ese dedo Va a estar Colocado Aún Después De Que la nota Pasó a ser Un silencio Pero no importa Me sirve Para poder acomodar Lo que preciso ¿No? Entonces Por ejemplo Aquí Y aquí tenemos Esta nueva posición Que no voy a modificar Mucho Porque enseguida Preciso Esta contracción Aquí Para este Este Que es el único Que está colocado Me sirve De pivot Para que estos No estén En cualquier lado Sino que ya Se prepara Este para el Fa Y este para esto ¿No? Automáticamente Fíjense Como el dedo 3 Sale Está aquí Es el único Que no uso Y es el único Que voy a usar ahora Pero ya está casi Encima De donde va a ser Utilizado Estaba en el Si bemol Ahora ya fue A parar para acá Y acá Tenemos mayor movimentación Este sobre todo Este El 2 Ahora lo preciso aquí Ese es el mayor trabajo Entonces vamos a tener Este movimiento Siempre basado En el tercero O el cuarto dedo Colocado en alguna De las notas Y entonces es bueno Estudiarlo en lento Para acostumbrarse A eso Que en la guitarra Es bastante difícil Hasta que uno Lo consigue ¿No? Se torna más fácil Si uno lo escucha Y a partir de ahí Educa los dedos Que no intentarlo Solo mecánicamente Porque el profesor Lo dice Que así es mejor ¿No? Entonces yo preciso Escuchar El tipo de legato Que quiero Que es necesario Y a partir de ahí Voy a determinar Que necesariamente Preciso que los dedos Estén más tiempo Que lo que están Anotados Allí A veces es Una fracción Muy pequeña De segundo Pero totalmente Necesario ¿No? Y este estudio Me ayuda mucho A ver esto Siempre y cuando Se lo haga No solo por el encanto Musical Sino justamente Para aprender Estas cosas ¿No? Entonces Por eso está lleno De pausas Y son pausas Que pueden servir Para relajar aquí Pero no para sacar La mano Entonces tengo que Generar reflejos Mucho más precisos ¿No? ¿No? Entonces siempre voy a Cuando toco el bajo Ya coloco estos Para generar la pausa La mano La mano La mano La mano Amén. Es más rápido, ahí lo toqué lento para que vean esos movimientos. Y llegamos así al quinto. Si alguien tiene alguna duda de este, puede colocarlo ahí. Ariel comenta, el sello nuevo de Brower estaba revisando todo, pero en la revisión hay de nuevo errores. No, no, siempre bienvenidos los comentarios, Ariel. Además, en todo caso siempre sirve como repaso y puede ser a veces la revisión de un posible error o la reafirmación de algún elemento que se vio y puede así quedar más claro. Así que siempre son bienvenidas las colocaciones. Desde ya muchas gracias. Bueno, como ven entonces no hay garantía absoluta en las ediciones, inclusive aunque se colocasen los manuscritos. Tampoco, porque muchas veces el manuscrito, el compositor lo hace y en ese momento en que está escribiendo la obra tiene muchas más ideas de las que anota porque no precisa anotar cosas que no se va a olvidar. Y después la obra se publica y él no va a colocar en el manuscrito diferencias, a veces mejoras si lo quieren llamar así, que surgen después. El manuscrito ya quedó ahí. Entonces muchas veces tener el manuscrito no nos sirve tampoco necesariamente para decir no, era así, puede ser revisado. En fin, bueno es una lástima que teniendo el compositor vivo y haciendo realmente una revisión todavía hay errores. Hay que ver cada caso. En todo caso siempre va a primar una cierta lógica musical. Aunque a veces la lógica no necesariamente sea una lógica cartesiana en el sentido luminoso de la palabra, que sea tan claro que solo puede ser de esa manera. A veces es una lógica, sobre todo en música moderna, que tiene algunos laberintos internos. Entonces a primera vista no nos parece, a segunda tampoco y después entendemos, ah, es esto, es un poquito más complicado, digamos, el camino. Entonces de cualquier forma siempre es un camino vivaz. El tiempo entero, ¿no? Cada vez que uno vuelve a esto, tiene que verlo nuevamente en el momento y no solo recordando lo que hizo en algún tiempo por mejor que hubiese estado, ¿no? Y es así que seguimos avanzando. Y bueno, entonces si no hay preguntas sobre el cuarto, vamos al quinto y último. Aquí tenemos ese alegreto, ahí está escrito Montune, porque está en francés ahí, lo han colocado, pero que la mayoría debe tener esa versión, como les dije. Bueno, en la versión, en las ediciones que se hicieron en Cuba, al comienzo, está escrito Montune, que es uno de los géneros cubanos también. Entonces es un ritmo que sale de un género que se llama Son, que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y una de ellas es lo que en Cuba llaman el quintillo, el cinquillo sería, cinquillo cubano, que es justamente ese ritmo que aparece ahí, ¿no? Donde no está la cabeza del segundo tiempo, ¿no? Entonces, en vez de ser cinco notas regulares, bueno, el cinquillo cubano tiene esa síncopa en el medio, ¿no? Y Brouwer dice en alguna ocasión que es una mezcla, esta es una mezcla entre ese cinquillo cubano y el ritmo de polka, ¿no? Según sus propias palabras. De cualquier forma, ¿qué es lo que estudia este estudio? Entonces, este estudia, primero, colocaciones bastante simples inicialmente, en la mano izquierda, ¿no? De acordes, que sería este. Si fuese un do mayor con séptima. Si fuese, no, es. Pero... Después este. Después este. Entonces, simplemente es un primero, cuarto, quinto, primero de la música tradicional, pero con otro tipo de armonías, claro. Y a partir de ahí, desarrolla entonces ese arpegio de ida y vuelta tan querido en la guitarra, ¿no? Solo que con este ritmo, que nunca había parecido en la música para guitarra, ¿no? Entonces, una cosa es tener el tradicional. Y aquí... No tenemos el... Como tenemos una nota menos, no tenemos el dedo medio entre el índice y el anular. Tenemos esto. Bueno, acá les recomiendo también un pequeño piano sonoro, pero mantener un poquito de vibrato, porque si no, queda un poco seco, ¿no? Ya acá muy poco, porque es la más grave. Y no tengo mucho otro que vibrar, pero... Sobre todo aquí, porque se note bien esto. Acá es importante entonces que resulte bien rítmico, respetando precisamente las pausas colocadas. Acá, cuidado para no... Dejar sonando ambas, porque esto es rítmico y melódico, pero no armónico en el sentido... Yo creo que es... Y tengo que apagar el sol. A mí me gusta apoyar este re, para marcar la síncopa. Pero entonces, inmediatamente preciso... Apagar el sol. Que ya me sirve como... Para dejar el dedo preparado, para el la que toco en esa cuerda. Entonces... Acá este... No lo voy a dejar sonando tanto así. Eso va a venir después. Entonces, mi propio cuarto dedo... Es más práctico. Hacer esto, para que no quede... Y tener que apagar con este... Otra opción. Vale la pena estudiar, entonces. Repetición. Y esta es una nota clave, a partir de la cual... Hacer lo mismo en la región de mi bemol. Y acá sí. Esto... Es lindo dejar un poco... Esa picancia que da... Sonando un poquito uno encima del otro. De acuerdo perfecto mayor. Un poco nomás. Después lo apago. Entonces, levemente. Porque fíjese que interesante que esa alternancia... Es si bemol o si natural. Si bemol o si natural. Después son los dos. La sostenido, en el caso. Y si. Entonces, cuando llega... La Sostenido, en el caso, se pide... La Sostenido, en el caso, se pide... muestran en las pequeñas cosas la gran calidad esto antes era de manera melódica estaba, que es el que apagaba y ahora está de manera armónica porque bueno ya fue escuchado de manera melódica después ese derivó en este y volvió a insistir con esa sonoridad y llega al punto culminante de manera armónica entonces todo ese proceso deriva de una manera lógica en éste que vemos creo que no se los mostré aquí entonces de manera magistral resumen y ahí resuelve al final de todo resuelve esa tensión provocada en el estudio entero en el entre el la sostenido y el si natural o el si bemol y el si natural según el momento de la pieza bueno entonces sería esto lo que tenía para compartir con ustedes hoy espero que les haya gustado les haya servido de alguna manera entonces bueno repito lo que comenté al inicio que estén atentos ahí principalmente en mi página de instagram y de facebook también que más adelante voy a colocar ese un llamado para los que quieran inscribirse para hacer esa clase que les comentábamos hacer una experiencia ahí una clase gratuita también pero circunscripta esa va a ser cerrada no abierta circunscripta a 10 personas 12 como máximo pero con esa posibilidad de todos tengamos las cámaras y bueno pues una rueda de masterclass y cada un poder tocar vamos a hacer ese sorteo para tres o cuatro personas tocar después voy a elegir el tema pero probablemente pueda ser ese que les dije el del estudio el tema el género estudio y puede ser ahí si de cualquier época desde un simple estudio de caruli simple no despectivamente hablando sino simple porque sea puede ser uno de los primeros de sus libros hasta un estudio de vilalobos lo que quieran y trabajar poder tocar eso así que no sea solamente yo estar hablando ahí sino compartir eso con ustedes entonces bueno sería eso si tiene alguna pregunta última ahí la colocamos y bueno como siempre recuerdo ahí quien quiera quien tenga posibilidad y ganas ahí de colaborar con la página con esos trabajos pueden hacerlo ahí creo que está no está apareciendo para ustedes bueno lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí le dejo unos links si alguien quiere realizar una colaboración siempre bienvenido bueno gracias a ustedes por por estar ahí y en esos links que le dejé hay uno también de de clases el que no ha hecho un clase conmigo y quiere quiere probar hay la posibilidad de realizar una clase experimental experimental si a ver si está aquí una clase experimental o dos a un valor promocional siempre y lo pueden encontrar en esos en esos links en el link de clases que le deje ok y bueno cualquier duda también pueden mandarme un mensaje por por ahí por facebook mensaje privado si quieren y tendré el mayor placer ahí de responderles bueno creo que es eso vamos a ver si hay alguien tiene alguna pregunta no estoy consiguiendo ver el chat ahora voy a ver si puedo verlo aquí porque no me está apareciendo qué extraño desapareció el chat justo ahora que quería ver si si surgió alguna pregunta alguna cosa bueno ha desaparecido no sé qué pasó qué extraño bueno parece que que desapareció desapareció del chat si lo veo después respondo si quedó alguna pregunta entonces gracias por por estar ahí por la atención si si no me seguían los invito ahí a seguirme en las redes sociales para no perderse las nuevas actividades que que habrá y bueno a compartir ese ese material con con los que quieran y recordando que después lo pueden encontrar también en facebook pero de manera más más ordenada y con otros materiales por ejemplo con el con este pdf por separado y todo eso en mi página de el mundo de la guitarra sí así que bueno muchas gracias excelente final de semana para todos y hasta la próxima entonces vamos a ver Gracias. Gracias. Gracias.